Una exposición realmente curiosa. Art Futura 21 nos muestra la evolución del arte y la cultura digital en estos últimos 21 años. El artista holandés Theo Janssen es conocido por sus bestias de la playa. Diseña enormes criaturas robóticas. La japonesa Shachi Kokodama crea imágenes con ferrofluidos, hasta ahora sólo posibles en nuestra imaginación. Paul Freulander ha creado una escultura de luces para esta exposición. La sala de exposiciones de la Lóndiga Bilbao presenta un recorrido por la historia del Festival Art Futura, que hoy cumple 21 años. Desde que se puso en marcha se ha convertido en el festival de referencia para conocer los avances en creatividad digital. Y si alguien quiere hacerse una idea un poco de lo que ha sido Art Futura durante estos 21 años, que venga esta exposición porque realmente creo que es una muy buena introducción. Art Futura es para todo el público, pero sobre todo para la gente que tiene relación con la cultura digital. Para dar la bienvenida a Art Futura 21, el artista Edwin van der Heide presentará un gran espectáculo esta noche. La Lóndiga de Bilbao se llenará de luz y sonido. La Lóndiga de Bilbao se llenará de luz y sonido con voz de la luz y sonido. La Lóndiga de Bilbao se llenará de luz y sonido. La Lóndiga de Bilbao se llenará de luz y sonido.